¿Te animas un minutito a participar de un experimento? ¿Te animas? Dale Si hoy fuera tu último día de vida, ¿a quién llamarías? Ah, ya te vi A mi papá ¿Y qué le dirías? Le mandaría a la mierda Ah, bueno ¿En serio? Sí ¿No hay reconciliación? No ¿Él quiere reconciliarse? No, es como un desconocido igual, así que... Ah, ok, no, no, no vivió con vos No ¿Vos se te ocurre decirle algo? Que a veces hay vínculos que no tienen que ver con el lazo sanguíneo A veces nos paternan otras personas, nos maternan otras personas que no necesariamente son los que nos engendraron Y eso está bueno, hablarlo y repararlo porque podemos encontrar esos lazos en otras personas que no son necesariamente nuestros progenitores Yo hace mucho que no lo hago, pero bueno, podría ser mi hija ¿Cuántos años tenés? 24 Nosotros tenemos una hija de 23 Podría ser mi hija Yo me gustaría pedirte perdón ¿Por? Nada, como si fuera tu papá ¿No? Pedirte perdón como si fuera tu papá Muchas veces lo hago Gracias Y creo que... ¿Te pido que lloro? Bueno, puede ser porque el perdón sana Puede ser Como si fuera tu papá, yo te pido perdón y te voy a dar un abrazo ¿Puedo? También No, tranquila, es re lindo creo que expresar los sentimientos, aunque por ahí sean este tipo de sentimientos ¡Suscríbete al canal! No, tranquila, es reabei de戺ar los sentimientos ¡Así też loirlos de días! ¡Suscríbete al canal!